No tengo acceso a los nuevos SIPs. Bueno, Charlie, ¿qué tal? Este es el hacker. Hay un tío que pone que es de Arabia Saudí, que se va creando una cuenta cada dos semanas. Y se nota que tiene o Mouthhack o lo que sea, ¿no? Luego, después de esta, vamos a esperar un poco a que le encuentre partida. No quiero jugar contra alguien así. Ya me ha tocado alguna vez en el stream. De hecho, tengo un vídeo subido al canal. Obviamente no voy a encontrar ovejas. Eso se veía venir. Qué asco, ¿eh? Esa es buena pregunta esa. Supongo que por qué no existe ese hack que dices. Hijo de fruta. Digo yo, ¿eh? La verdad que no tengo ni idea. No estoy muy puesto en hacks, pero... También es posible que sea simplemente un stream cheater, ¿eh? Que suele hacer stream cheater a la gente que streamea. Porque si miráis... Es que no voy a encontrar ni una abeja. Bueno, mira. Ahí hay una. Porque si miráis a Machistory juega sobre todo contra streamers. De todas formas, ya os digo yo que no es de Arabia Saudia. De hecho, tengo mi teoría sobre quién es. Vale, voy a ver si encuentro alguna aquí. Las dejo y me tengo que ir a escotear la base porque le he salido a Don Sos. Ya veréis como... Voy a llegar y va a tener seguro cuartel, ¿eh? Pero bueno. Dame alguna más. No? Ok. Vamos para adelante. Le salgo así porque me ha salido el oro hacia adelante. Y como sé que lo vas a ver, si no salgo yo a Don Sos... Estoy jodido. Oye, ¿por qué estoy poniendo tanto esa madera, tío? Se me ha ido la pinza. No quería hacer eso. No voy a hacer nada con esto. Encima le ha salido el oro atrás, ¿no? Igual hackea también la generación del mapa. Vete todos a ver. No voy a hacer nada con esto. Le voy a atacar a las casas porque creo que no lleva a tirarle la mina. Pero bueno, al menos una casa debería tirarle, ¿no? Espésir no solo. Sucesse. Y ya estábamos. Pe77. Mejora. Mejora. theiras. Mejora. 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 ¡Vamos a preguntar! Para momento. ¿Toto? Ok. ¡Ah! Encima se crea una cuenta cada semana, eh. O cada dos semanas. El sinvergüenza. Vamos a tirarle a la jabalina. Esta casa se la tiro también, creo. A ver, no está mal, eh. Tres casas, bueno. El problema es que me ha quitado todas las ovejas, tío. Ah, he pillado todas las ovejas del mapa, eh. Tres casas. Tres casas. Tres casas. Tres casas. Es lo Weεν. Yo creo que a lo mejor es Stream Cheap. Porque si os fijáis a veces que parece que se queda como parado. Que no sé, si están altaveando a lo mejor y mirando el stream o algo. No tardarán en venirme aquí. Vamos a dejar el scout por ahí para verlo. Cómo se acerca en el momento en el que estoy yendo. Madre mía. Vamos a ponerle otra vez el baiteo. Voy a seguir sacando a Donzo, creo. Obviamente no se va a ir de ahí, ¿no? Hasta que yo me vaya con los piqueros. Nada, mejor no sacarme a Donzo. Voy a hacer doble arquería, creo. No estoy leyendo muy bien el chat, pero he visto el nombre de B. Este tío no es B. A mí, por mucho que la gente se piense, no es maphacker. ¿Estará pillando algún oro, eh? Sí, pero muy tarde, eh. Vamos a meterle mucha presión ahí. Voy a ir sacando también algún Donzo. Ok, tiene bastante lanzas jabalinos también. Me pasa que debería ser bueno para mí esto. He hecho mi pack mucho antes que el suyo. Lo único malo es la comida, ¿no? He encontrado mucha más, pero bueno. Los Donzos puede parecer una tontería, pero son muy buenos contra lanzas jabalinas, eh. Por eso sigo haciendo. Nooo, joder, macho, soy tonto. Nooo, joder, macho, soy tonto. ¡E sea Kemla de ser eh! ¡Los vamos ahora! Si no, no podemosholde nada need. Cuando dice que esteётся nos hicimos antes. ¡Vamos a todas las mis fuerzas! Creo que ahí le puedo ganar. Tengo que tarjetear muy bien los arqueros. Oh, más de one-shot, uff, más de one-shot. ¿Veis lo que os decía? Que los donsos realmente son bastante buenos. Pero no tengo suficientes, ¿no? Pero creo que ha sido bueno el trade para mí, ¿no? Vamos a hacer las mejores derrería y a ver qué puedo hacer ahora. Necesito más comida. Perdido otra vez al scout, ¿no? Son malos porque ahora voy a tener que entrar a ciegas. El problema es que creo que él va a subir antes que yo, o sea que estoy prácticamente forzado a jugar un poco agresivo. Y no sé cuántas vacas tendrá él. Hacer esto sin scout es terrible. Es terrible, es terrible. Pero no me queda otra. Se ha ido, ¿o qué? Sonderé un poco los lanzajabalinos para que no me los prete al GT. esto es muy bueno que gaste disparos en mil tonsos pero pasa que aún así tiene muchísimos tiene más que yo tiene una mejora menos que yo por eso ah es que me gana tampoco muy hard a ver si con los refuerzos puedo igual no está siendo la mejor de las ideas hacer tons o no sé está aquí me molesta mucho en el momento en el que ya no le puedo hacer one shot se complica muchísimo no sé si estoy haciendo bien haciendo dos o no me da la sensación de que seguramente no está bien hecho oh sí no sé ¿Sabes cuál es el problema? ¿Qué es posible que él tenga mucho más cerca el pase? No lo sé. Igual me renta ahora jugar super pasivo, dejar de hacer unidades incluso y pasar rapidísimo. Tengo que pasar antes de que se me acabe este ciervo, eso está claro, porque si no luego ya no voy a tener comida. Pero es que si dejo de hacer unidades... Lo bueno es que no tiene donson, ¿no? Me puede petar. Oh, no hice el minero. What? Vamos a intentar pasar en plan super greedy y que pase lo que tenga que pasar. Un saludo, el minero. ¡Guau! ¡Gracias! Voy a volver a hacer algún donso, creo, ahora. De hecho, tendría que haber hecho antes, para poder meterle presión ahora en el oro rápido. En cuanto suba. Ok. Ha pasado bastante rápido él también. El problema es que él seguramente ha pasado sin mercado. Sofas. Ok. Creo que son buenos para mí, ¿no? Que ya estaba haciendo donsos. Ok. Vamos a pusear duro, va. Ah, no le da mejoras de herrería, ¿eh? Eso es un error. Buah. Madre mía lo que tiene. Lo que pasa es que tarjetea muy mal, ¿eh? Si os fijáis, me pega a los piqueros. Muchas veces. Pero tiene mucho, ¿eh? Demasiado, creo. Ok. Vamos a coger ahora un grupillo y lo voy a intentar hacer one shot a unos cuantos aldeanos. Tendrían que meter un parche en el maphack que le ayuda también a tarjetear bien con los lanzajabalinas. Eso seguro que le vendría de lujo. Guille. Sí, sí. Se me fue la pinza con el oro, ¿eh? Me da cuenta tarde. No sé cuánto oro es eso por minuto, pero... Yo tengo mi teoría sobre quién es este, pero obviamente no lo voy a decir porque no lo puedo saber 100%. Pero creo que es alguien que juega en torneos. Por eso tengo la duda de si es maphack o simplemente le gusta hacer stream cheat a todo el mundo. En plan, yo no fui el primero que se dio cuenta de que había algo raro con él. Lo que pasa es que luego me tocó y estuvimos analizando la reply y habían cosas que no tenían sentido. De hecho, me pasó dos o tres veces. Gracias.